El pasado 9 de enero se realizó una alfombra roja para presentar la nueva temporada del Señor de los Cielos, donde apareció Rafael Amaya totalmente recuperado luego de haber caído en las adicciones. El actor acudió a la alfombra roja en un traje rojo que lo podría haber irreconocible y fue halagado por sus fans por haberse recuperado también físicamente. Demasiado guapo, Rafa, qué cambiazo, mega hermoso, está diferente pero muy guapo. Sin embargo, a la presentación de la temporada 8 de la serie que regresará a protagonizar, lo acompañó una mujer que según reportó Nelsi Carrillo es la nueva novia del actor. Según dicen, esta es la pareja actual de Rafael Amaya, siempre está con él y trabaja como su gerente, indicó la reportera en sus redes sociales. Posteriormente se dio a conocer un video en donde Rafael está con su supuesta nueva novia y supuesta Nelsi y nuevamente Nelsi reportó que el nombre de la mujer que formaría también parte de su equipo es Marisa. Tras esta información, los fans del intérprete de Aurelio Casillas dejaron comentarios como Ay no, mi crush, se ve que está súper enamorado, ya es tu relación oficial, ya hasta tus compañeros de trabajo te están delatando, el amor nunca se debe de esconder. Finalmente Nelsi precisó que Rafael estaría escondiendo a su nueva pareja, pues había dado instrucciones de que no se le preguntara acerca de la mujer que lo acompañó.